de la República, decidió, de diputados del Congreso, decidió retirar la inmunidad al juez José Luis Patana. Bueno, y es Carla Mejía quien nos brinda todos los detalles en torno a esta noticia. Adelante, Carla, te escuchamos. Muy buena noche. Marcial Andri, muy buenas noches. Y es que fue el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien decide retirarle la inmunidad al juez José Luis Patana, ya que, pues, como ustedes ven, los casos en el organismo judicial siguen saliendo. Y por ello es de que ahora en el pleno se conoció este proceso de antejuicio y se decidió retirarle la inmunidad. Él está vinculado al caso conocido como Redes, donde también se encuentra sospechoso de estar en esta supuesta estructura delincuencial el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Carlos Muñoz es quien supuestamente, pues, tuvo una vinculación con el juez José Luis Patana, ya que él le consiguió dos plazas a familiares del jurista y por ello él accedió a, pues, a resolver algo a favor del exintendente cuanto este era dirigente de la SAT. De esta forma, el pleno decidió hoy retirarle la inmunidad para que sea procesado, ya sea el Ministerio Público quien solicite un arraigo o que solicite la prisión en contra del juez José Luis Patana, o también podría ser citado por parte de alguna judicatura. Esta es la información que surge desde acá de sala de reacción. Continúo con ustedes, Maciel y Andri, muy buenas noches. Gracias, Carla, y es el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia quien decidió, pues, retirar la inmunidad, como lo decía Carla Mejía, al juez José Luis Patana. Así, al contrario.